Hay uno aquí No veo Ay María, yo estoy en el flash cabrón Uno cabrón Uno, hay un cabrón aquí apertado Paquito cogió para el agua Que me tira un buzo Vamos a ir a tiro, a tiro Michael Feld Yo misma que el El sedaje de Paquito Pasándome por el lado del cadáver Del muñeco mío Hacho, porque él te dijo uno y cuando miré Que había más de uno, dije no A mí me saltaron, me va a tirar un cabrón y yo digo Una puñeta Me joder, tendré tres matralletas Una mamá Es para que cayeron otros más A parche Cabrón Cabrón Ya, yo me tiré de él Ay chaval Pero yo me agravé